Todavía no, todavía no, pero ya arrancamos. Bueno. ¿Puedo decir micrófono? Un minuto. ¿Puedo decir micrófono? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buen día. Buen día, Alberto. Buen día, Lucas. Buen día, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Alberto. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lucas. ¿Están ahí? ¿Están ahí para que empecemos la transmisión? Sí. Lucas, buen día. Bueno, siendo las 11 de la mañana, a la hora prometida y con toda la parafernalia técnica a la que por lo menos yo no estoy habituada, les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Buen día, Alberto. Buenos días, Patricia, ¿qué tal? Desde Esquel. Sí, aquí también. Alberto es en Esquel. Lucas Crisafulli, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Alberto? Desde Córdoba. Sí, desde nuestros respectivos barrios. Bueno, para los que no lo conocen, Alberto Binder es, como me gusta presentarlo, es profesor de Derecho Procesal Penal y es de esa generación que ha encabezado en los 80 la democratización de la justicia en América Latina. Más allá de todo lo teórico que ha desarrollado Alberto en esta materia, le ha puesto el cuerpo a la reforma procesal penal en toda la región desde los años 80. Y en el marco del Seminario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho, que llevamos adelante con Lucas Crisafulli, ha aceptado generosamente hacer esta transmisión. Así que, Alberto. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Patricia me había invitado a participar de su seminario que se hacía ahora por medios virtuales. Y la idea era, vamos a hacer así, yo voy a hacer una presentación de unos 10 minutos, más o menos, o menos quizás, sobre los 4 o 5 puntos que me parecen relevantes sobre este tema de la relación cárcel-política-criminal. Y luego dejamos abierto a comentarios de ustedes y vamos dándole dinámica del seminario y no de clase o de conferencia. La idea, digamos, yo recuerdo hace bastantes años, hace más de 10 años, había escrito un artículo que se llamaba La Política Criminal como Destructora de la Política Penitenciaria. Y un poco sigo instalado, o sigo creyendo en muchas de las ideas que había señalado hace tanto tiempo, que las circunstancias más bien han agravado o han puesto en escena. De hecho, también en este periodo especial de aislamiento, de la pandemia, no es que hayan aparecido problemas especiales, salvo una demostración más de la incapacidad o de la consistencia de un determinado tipo de política que se está desarrollando. Porque luego, más bien, tendríamos que decir que no hubo ninguna capacidad de tomar las medidas que había que tomar por mínima precaución y luego también algunas que se tomaron se hacen con un nivel de falta de sentido común o de sensatez que es propio del funcionamiento de la justicia penal. Vamos a ver los puntos que a mí, por eso digo, no voy a hacer una charla sobre lo excepcional que hay por el coronavirus, sino ideas que, digamos, que siempre he sustentado y que creo que hoy día las podemos ver quizás por un tiempito con un poquito más de claridad. El problema, y en cada una de las dimensiones voy planteando algún problema para discutir. El tema de la política criminal, eso sabemos claramente, o me han leído, me han escuchado mucho, sobre la incapacidad que tenemos de desarrollar una política criminal en términos de planificación concreta y evaluable del uso de los instrumentos violentos, que es la cárcel, básicamente, que tenemos. Siempre he sostenido que ahí tenemos desde un problema analítico conceptual, acerca de qué entendemos por política criminal y cómo la tratamos, hasta un problema de planificación. Las instituciones encargadas de esta, básicamente, el Ministerio Público, Ejecutivo, Policía, no tienen instalada una lógica de planificación y de persecución de objetivos concretos, y luego tenemos también problemas muy concretos de coordinación, de esto que hemos llamado la lógica del caso a caso, que es una forma cotidiana y burocrática de destruir cualquier plan político criminal. Es decir, los funcionarios, miles, miles, están abocados al caso, cosa que es correcta, pero ese caso no tiene ningún tipo de horizonte ni diserción en algún tipo de plan que busque algún tipo de objetivos. Paradójicamente, los últimos 20 años son 20 años en los cuales la dogmática penal se ha orientado hacia sus objetivos y finalidades, pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad, donde instalar un objetivo determinado sigue estando por fuera de la práctica. Es decir, que la política criminal sigue sus derroteros habituales, pero aquí se ha puesto en evidencia algo que sí se puso más claramente en el tapete por algunas de las resoluciones judiciales, como el Aves Corpus de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, que es la diferencia entre delitos leves y graves. Aquí, nosotros, durante el siglo XIX, siguiendo la tradición francesa, seguíamos fuertemente esta distinción. Hay crímenes, que son aquellos que son graves y además tienen una inserción cultural determinada que obliga a tratar de otra manera, y hay delitos, que son algunos casos en los cuales se sigue optando por su ingreso a la justicia penal, pero que no tienen la inserción ni la gravedad de los crímenes. Un poco la viejísima distinción de mala incé y mala prohibita, que todavía en el mundo anglosajón se usa en algunos casos, tiene que ver con esta distinción. Fíjense ustedes que nuestra Constitución lo toma, nuestra Constitución sigue teniendo esta distinción entre crímenes y delitos, de tal manera que, por ejemplo, el juicio por jurados es obligatorio en los crímenes, independientemente de que uno lo quiera extender hacia otro tipo de delitos. Es decir que toda la política criminal y todo el funcionamiento de la justicia penal debería estar dividido en estas dos categorías que muchos otros países han conservado hasta hoy. Tiene algunos reflejos en Brasil, tiene reflejos en Paraguay y lo siguen utilizando, pero acá en la Argentina, cuando a partir del Código del 21 se unificó esto, se unificó la categoría en una sola de delitos. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, porque hemos visto, o tenemos que tomar conciencia, de que a duras penas nuestra justicia penal y nuestras cárceles podría ocuparse de los crímenes. Y nada más que de los crímenes. Por ejemplo, yo sostengo de que no puede existir prisión preventiva en el caso de aquello que no sea un crimen. Puede ser excepcional en el caso de los crímenes, pero en aquello que no es un crimen ni siquiera habría que tener políticas criminales. Por lo tanto, si hay algo que hoy día estamos trabajando más, y este periodo de excepción lo ha puesto claramente porque es lo que ha impedido un trabajo ordenado durante el periodo de aislamiento, es esta diferenciación entre crímenes, donde ahí tenemos los delitos graves de violencia y tenemos que discutir a qué le vamos a considerar crimen, en el cual habría que poner todo un pensamiento, toda una consideración en el estado actual de nuestras instituciones, insisto, apenas pueden ocuparse de los crímenes y pensar todo el mundo de los delitos para otro tipo de desarrollos. Ahí creo que todo eso tiene que ir hacia lo que digamos el proceso composicional, que la legislación está preparada, pero la práctica de nuestras instituciones no está. Esta simple consideración nos lleva a la política penitenciaria, porque si hay algo que no tenemos es política penitenciaria, es decir, no sabemos qué hacer con la gente que está adentro. Y no sabemos qué hacer con la gente que está adentro, es algo que tiene que ver en principio con la sobrepoblación, pero además tiene que ver con el estado de discusión en el campo este, porque si aún cuando no tuviéramos las cárceles sobrepobladas, o no estuvieran muy sobrepobladas, como es el caso de Federal, hemos perdido el rumbo acerca de qué hacer con la gente que está encerrada en la cárcel. Aquí tenemos un problema también de fondo que discutir en términos teóricos, porque uno de los resultados no queridos de la gran crítica a las tres redes, a la resocialización, rehabilitación, reinserción, en los años 70-80, lo que produjo fue una gran desorientación, y una gran desorientación también en el mundo progresista, acerca de qué tenemos que hacer con la persona que tiene que pasar unos años en prisión, cómo se organiza una política penitenciaria, cómo la organizamos en la política penitenciaria diversificada por femenómenos carcelarios, la legislación y sobre todo los pactos de derechos humanos nos siguen hablando de resocialización, pero ya no existe un pensamiento creativo, respetuoso, acerca de qué significa resocialización o rehabilitación, conforme indica que es la finalidad de la ejecución penitenciaria en los pactos internacionales, con lo cual esto lo que hizo fue abrirle paso a quienes sostienen que la cárcel o la política penitenciaria tiene que ser una forma de crueldad. La idea de que la cárcel tiene que ser un tipo de crueldad que facilite la expiación es una tradición en la historia que tiene siglos, si no milenios, hoy la expresan gente como Coyna Grest y otros, donde claramente si uno les pregunta, y lo pudiera decir con el lenguaje franco y brutal que hoy día no se permite parcialmente, se dirían que la cárcel es un lugar donde cotidianamente hay que hacer sufrir al que está encerrado, cosa que no es admisible para el que está condenado, imagínense que no tienen ninguna, digamos, asidero frente a aquellos que ni siquiera han sido condenados, pero planteo como un problema esta ausencia de pensamiento, la época penitenciaria de oro de la Argentina y México, en los años 40, 50, tuvieron una mejor reflexión sobre eso y la hemos perdido. Y se ha perdido una consideración de cuáles serían las implicancias de un cierto humanismo, por llamarle con el nombre clásico que ha tenido, el problema carcelario. A veces en seminarios que tenemos provocativamente decimos un poco menos de Foucault y un poco más de Concepción Arenal. Esa es la segunda línea en cuanto a la política penitenciaria. Esto refleja en cascada, voy haciendo una cosa en cascada, con el tema de la administración penitenciaria. También si nosotros tomamos el tema de la administración penitenciaria de la época peor del penitenciarismo, como se la llama, vamos a ver que hay una fuerte preocupación por lo que se llamaba el servicio civil dentro de la cárcel. Es decir, la separación fuerte entre aquellos que se ocupaban estrictamente de la seguridad, pero una gran, digamos, preocupación por aquellos que en el lenguaje de aquella época, que hoy no lo aceptamos, dirigían el tratamiento penitenciario. Todavía, si uno ve las reformas de los años 70 penitenciarias, entre las cuales está la reforma española de García Valdés, hay una gran diferenciación entre el régimen penitenciario, que es un régimen legal de progresividad, y el tratamiento, que es la aplicación de ciencias de la conducta, para ayudar a que una persona, en el lenguaje de la época, transite el encerro carcelario. Todo eso ha quedado destruido en términos de un pensamiento más sistemático, pero a su vez ha quedado destruido en términos de una lógica de la administración penitenciaria, que pasa a ser un perímetro de seguridad altamente peligroso por la sobrepoblación carcelaria, y al mismo tiempo con un debilitamiento muy grande de la intervención de todo aquello que no sea la militarización de las cárceles, bajo distintas formas. Es decir, la emergencia de internos, como siempre se quejan los penitenciarios, con mayores niveles de marginalidad, adicción, haría necesario profundizar estos problemas, y no, digamos, y se agravan más por su debilitamiento. Así que, en lo que es estrictamente la administración penitenciaria, tenemos un problema. Lo que vengo diciendo repercute, en cuarto lugar, sobre lo que es el sistema de medidas alternativas y supervisión. Bueno, si nosotros hacemos esta fuerte diferenciación entre delitos y crímenes, nos vamos a encontrar que una parte importante, y muy importante, hoy, yo planteo para ponerle un parámetro objetivo, porque esto sea algo muy estudiado, pero diríamos que dos tercios de la respuesta de la justicia penal son respuestas composicionales, típicamente reparatorias o cuasi reparatorias, como es la que permite la subvención a prueba, y un tercio sería estrictamente carcelar. Y esto es el mundo de lo que conocemos, términos genéricos como probation. Pero ahí tenemos también otro problema de arrastre, porque lo que hemos hecho es tomar la vieja lógica de los patronatos, que inclusive durante los años 60 también tuvieron un auge, pero que tenían una impronta moralista religiosa muy fuerte, pero que cumplían una función importante, sobre todo en la asistencia post penitenciaria, o en la salida de libertad, distorsionarlos, porque se acentuó su mecanismo de control y se les quitó su carácter voluntario y se les fue dando un carácter de controladores oficiales, es decir, de funcionarios, de medidas de supervisión, pero sin tonizón, sin proyectos, sin programas, sin modernización. Y hoy día tenemos estos antiguos patronatos, que ya no son lo que eran, ni son oficinas modernas de supervisión de medidas alternativas, y esto hace que la expansión del uso de medidas no privativas de libertad, que no impliquen una impunidad de los casos, sino generación de reglas de responsabilidad, quede totalmente debilitada. Y finalmente, el punto que siempre está en crisis, que es el control judicial de todo esto. La aparición de la justicia de ejecución, esto está ligado al inicio del proceso de reforma, si bien era algo que se pedía en los congresos internacionales, de derecho penitenciario, existía una petición como resultado de la Escuela de Defensa Social, pero muy vinculado a otras corrientes de otro tipo, no peligrosistas, pero venían de esa historia, se pensaba en un juez que era más que nada, otra vez, la existencia de una especie de inspector de cárceles de tipo independiente. Esto, cuando empieza el proceso de reforma, se entronca con otro, digamos, con otra corriente, que es la corriente que ve que en la cárcel no se pierden los derechos fundamentales, y hacen hacer la lógica de lo que se llaman los derechos del interno, del recluso, como quieran llamarle, y aparece entonces el espacio judicial como un ámbito donde se hace valer esos derechos. Pero la lógica del inspector de cárceles, que era la práctica anterior, digamos, con esta nueva lógica del litigio de los derechos de los reclusos, quedó entremezclada en un modo extraño donde no termina de cumplir ninguna de las dos funciones. Yo creo que, si de todos modos, me parece que ha sido un avance el que aparezca un espacio judicial donde el condenado, el interno, digamos, puede y tiene la posibilidad de pedir y de plantear y de que pueda alegar las garantías vinculadas a derechos que él tiene dentro del régimen penitenciario, es decir, dentro de la idea de progresividad o luego dentro de la idea de control de las salidas en libertad. Eso sí es un avance, pero luego los jueces de ejecución quedan atrapados en la inexistencia de una política penitenciaria o en la lógica de tener que inspeccionar y tratar desde la justicia de construir una política penitenciaria y esto termina siendo agua. Todo esto, digo, estas cinco líneas que yo he planteado que me parece que cada una de ellas tiene, a mi modo de ver, obviamente problemas fundamentales que discutir, en estos periodos lo único que han hecho es demostrarse con toda evidencia. El control judicial, es verdad que ha sido llevado a exigencias para las cuales no está preparado, pero al mismo tiempo sigue demostrando que no se toma en serio el problema de los derechos y el problema constitucional. A mí siempre me ha llamado la atención que el artículo 18 de la Constitución tiene dos normas, tiene una forma, si ustedes recuerdan, esto de las cárceles de la Nación se lanzan más y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, pero fíjense luego esta frase que usa, que es extraña, digamos, dice, y toda medida que, esta es la frase que me parece destacable, a pretexto de precaución, dice, toda medida que a pretexto de precaución, esto quiere decir que los constituyentes ya se están enfrentando a esta lógica de cuidado, cuidado, no larguemos, no hagamos, es decir, a todo lo que hoy día vemos en los medios de meterle miedo, porque si no, no creo que en la Constitución no usa una fórmula igual, la pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más a la seguridad de lo que aquí les dije. Y luego, una norma de atribución que también creo que es de las pocas que existen en la Constitución, si la usa en el Congreso cuando habla de los poderes extraordinarios, pero dice, hará responsable al juez que la autorice, es decir, la asignación de una responsabilidad directa por parte de la Constitución es una medida, es una norma extra, excepcional, rara, que la usa muy poco la Constitución. Bueno, el Poder Judicial no ha estado a la altura de esto, pero esto tiene que ver con las condiciones estructurales de falta de independencia, de burocraticación, así que no es un elemento nuevo. Bien, entonces, los problemas que tenemos en la política criminal, los problemas que tenemos en la política penitenciaria, los problemas que tenemos en la administración penitenciaria, el problema general del mundo de la probation o de las salidas alternativas y la indeterminación del control judicial que hace que se mueva en una zona crisis. Eso me parece que son temas sobre los cuales podríamos profundizar un poco. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Alberto, me parece que ha quedado como muy claro las ideas o por lo menos, bueno, algunos esbozos, cada uno de esos te digo, yo estaba anotando porque cada uno de esos es un capítulo de lío, las líneas. Ahora, me interesa un poco pensar en cómo muchos procesos de reforma judicial en América Latina se han terminado traduciendo en algún sentido esto de entender la justicia como una justicia más eficaz, más eficiente, que han traducido muchas veces en superpoblación penitenciaria. Es decir, muchas veces, y esto también es una crítica que se le ha hecho por ejemplo a la forma de juicios abreviados, digamos, que lo que ha terminado, lo que ha implicado muchas veces es un aumento de la población penitenciaria. Entonces, la pregunta sería cómo encarar un proceso de reforma sin que eso impacte negativamente en superpoblación penitenciaria porque muchas veces, a ver, muchas veces termina siendo de cómo hacer para que la maquinaria, por ejemplo, las maquinarias del Ministerio Público encarcelando más, por ejemplo, a través de la prisión preventiva, pero también de los tribunales de mayor celeridad y condenando más, se termina produciendo muchas veces un impacto en el aumento de la cantidad de detenidos y por eso en superpoblación penitenciaria. Bueno, hay mucho de mito en eso, hay realidades pero hay mito. En primer lugar, la reforma de la justicia penal trabaja sobre las estructuras judiciales tratando de instalar un nuevo modelo de justicia penal que es el modelo constitucional que, bueno, ya finalmente nuestra Corte Suprema lo admitió y se admitió en la región. Es decir, abandono el proceso escrito inquisitorial y eso va a llevar tiempo para supuestas prácticas. El aumento de las tasas de criminalización se da en países con reformas y sin reformas de todos modos igual. Es decir, que eso, el aumento del uso del poder penal necesita una reflexión independiente, no hay una correlación estricta entre uno y otro. De hecho, te lo puedo decir, países que tienen fuerte aumento carcelario como Uruguay comenzó su reforma hace un año, así que no hay una relación directa más allá de que el procedimiento abreviado se utilice como una forma de restablecimiento del escriturismo, los jueces unipersonales, etc. Por otra parte, las tasas de la justicia siguen siendo muy bajas. como se llama, me asombro de ver los números de la justicia penal, porque cuando vos medís solo midiendo denuncias, olvidate la cifra negra, solo midiendo denuncias con salidas que implican algo, siempre estás por abajo del 10%, del 5%, del 7%, es decir, a ver, yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis de todo esto mucho más, hay que hacerlo explotar analíticamente de un modo más rico, porque si no siempre quedamos atrapados en una especie de juego de espejos donde básicamente lo que Bourdieu llamaba como un tipo de instrumentalismo, es decir, los jueces son representantes del patriciado o de la alta burguesía o empleados de ellos que meten preso a los pobres para evitar que los pobres hagan una revolución social. Esto me parece que ya no resiste un análisis de la complejidad que tiene el desarrollo de la política criminal. Hoy ves el problema sobre la población, obviamente que hay que cortarlo y hay que cortar la expulsión del poder punitivo y de la fijación de delitos, o fíjate que la Corte Suprema de Buenos Aires le dice a los legisladores, ustedes se quejan, pero hace 20 años que están aumentando cada vez más las penas y están aumentando los delitos que deben ser considerados. Pero hay otros problemas que tenemos que analizar. Por ejemplo, la discusión sobre la selectividad y la violencia de género es muy distinta. la política criminal respecto a las cárceles. Nosotros nos llevamos más que unos pocos años discutiendo el tema de la política criminal y esta idea de que tenemos que discutir política criminal por fenómenos criminales y no por una categoría que es inexistente o por lo menos no es homogénea desde el punto de vista de la política criminal que es la categoría de delitos. porque decir que pretender hacer política criminal o hacer análisis político criminal o discutir político criminal respecto de delitos la idea de delito es absolutamente superficial. los fenómenos criminales son complejos. La pregunta es ¿por qué hoy uno de los que ocupa tanto y está teniendo todo el funcionamiento de la justicia penal? tanto quienes lo usan falazmente como una excusa o quienes están preocupados realmente que es el problema de la violencia sobre el género todo esto implica un sistema político criminal complejo ¿cuándo podemos utilizar las salidas alternativas? Evidentemente nadie puede ir a la cárcel si van a la cárcel ¿qué vamos a hacer? Por eso a mí me parece que yo te diría Lucas que hay que romper esa forma de análisis que vos presentás porque eso nos atrapa una idea de que supuestamente en algún momento vamos a tener un poder judicial de gente buena y esa gente buena va a hacer las cosas de un modo distinto y eso no solo es un mito sino que no se piensa así una determinada política pública las razones de la expansión del derecho penal tienen que ver por otra parte con la incapacidad de otros mecanismos porque el conflicto que existe en la sociedad o la violencia instalada en la sociedad es un mito que está instalada si este hecho está instalado lo que tenemos que pensar es la respuesta que le damos a este hecho y aquí hay que poner en esto he insistido mucho trabajando sobre la idea de gestión de la conflictividad el conjunto de herramientas que nosotros tenemos para responder a esos conflictos son variados la expansión del derecho penal es la crisis del sistema contravencional es la crisis de las pequeñas causas civiles es la crisis de un montón de respuestas no judiciales que deben existir es la crisis de la mediación comunitaria es la crisis de un montón de elementos sin lo cual nosotros no podemos dar la punta de la iceberg y pretender solamente resolver el problema de la punta de la iceberg Alberto hay muchos participantes en esta que están entrando preguntas así que voy a voy a hacerme ecos de ellas una de ellas y que se repite es cómo hacer cómo hacer en el marco de la organización judicial que la ejecución penal que la ejecución penal pueda tener cierta independencia de decisión cierta independencia de decisión de los problemas puntuales carcelarios y no se la lleve puesta digamos la falta de horizonte del que vos hablas en términos de política criminal y la actuación específica del poder judicial al respecto no sé si se tiene una pregunta sí se entiende porque casi nos lleva a una poría imposible de resolución a ver veamos pongamos como un ejemplo el tema de la pandemia pero esto debería debería funcionar y funciona y los casos están de la pandemia hoy día muchos sistemas judiciales donde los jueces son personas normales yo soy muy poco amante de pensar que va a venir una generación de héroes morales a salvarnos porque no creo que esto sea ni posible ni conveniente porque esta cosa de los salvadores providenciales ha fundado buena parte de la lógica inquisitorial de la superioridad moral vamos a hablar de jueces normales como cualquiera de nosotros que estaríamos en situaciones todos ellos se han enfrentado a casos en los cuales ya no se trata de la sobrepoblación porque hemos pasado de la sobrepoblación clásica a la sobrepoblación marginalizada de las alcaidías hay gente que está es decir vienen y te plantean en el medio de la pandemia que tenés que sacar a alguien que está en una alcaidía policial o más o menos provisoria donde a lo sumo podrían estar 5, 10 y están 30 la pregunta que uno tendría que hacerle al juez y obviamente después se le arma un escándalo ese juez que tiene que sacar a una persona de los 30 que están en el lugar donde debería haber 10 sin sistema de salud sin sistema de sin sistema de como se llama de de administración de ese espacio penitenciario mínimamente razonable recordemos que la corte suprema ha dicho que esto se rige por vía de estándares por las reglas de Naciones Unidas de que no resiste ningún análisis ese espacio carcelario ahora la pregunta es el juez ese que larga a una persona y se le arma un escándalo público vos tendrías preguntarle ¿no te parece absolutamente contrario a la constitución que acá dice que bajo pretexto de prevención es responsable que tengas 40 donde pueda haber 10 y ese juez tampoco puede dar respuesta entonces la pregunta está a ver o somos condescendientes con los jueces y le decimos mirá no tenés nada que hacer sos una víctima yo siempre muchas veces me quejo de que salvo en algunas cosas puntuales por ejemplo Zaffaroni tiende a ser condescendiente con los jueces yo no quiero ser condescendiente de los jueces pero tampoco le podemos atribuir a los jueces que provoque una crisis tal como está la pregunta es ¿por qué dejaste que entraran 40 en un lugar que estaba previsto para los 10 y te van a decir no podía hacer otra cosa y es ahí donde no está no es correcto los fiscales que son los responsables de la persecución penal por eso las cosas que dice Contegrán en provincia de Buenos Aires son tan irritantes o en Córdoba que ni aparece un fiscal responsable de estas cosas los fiscales tienen que indicar dentro del litigio donde van a cuando piden el encierro más allá de todo lo que hemos avanzado por ejemplo en prisión preventiva pero esto también vale para las peticiones de condena tienen que indicar donde van a encerrar a esa persona en condiciones tales él tiene que certificar que tiene ese tipo de lugar y si no lo tiene el juez no puede conceder de la misma manera como si el juez si un fiscal viniera y dijera mire quiero que tortura a esta persona porque es malo muy malo y hay que hacerlo sufrir y no alcanza con privarle la libertad el juez por suerte diría no mire no torturamos o sea no torturamos puede ser que esta persona no sé yo mismo la torturaría pero no ya no lo hacemos no está permitido pero no está permitido con el mismo nivel que mandar a una persona a una alcaldía donde no hay las cosas más elementales yo he visto lugares en zonas donde está llena de jueces venimos y los tienen en lugares que son increíbles que no pueden salir que no pueden dormir entonces a mí me parece que aquí es donde hay que trabajar y posiblemente a partir de la crisis de esta de esta excepción de pandemia tengamos que hacer eso los jueces en las actuales condiciones no pueden otorgar encierros carcelarios de cualquier manera yo le saludaría a los jueces y le diría miren aprendamos de lo que pasó ahora no encierren a nadie pídale al fiscal que le diga dónde lo va en qué lugar y si no hay un lugar que le garantice las mínimas condiciones de habitabilidad salud trabajo y educación que es lo mínimo que le estamos pidiendo es decir acá es Concepción Arenal no estamos yendo a nada más sofisticado que la reforma humanitaria de Howard Montalcino y Arenal de finales del siglo XIX entonces si estamos ahí si no me pide otra cosa porque eso no se puede dar entonces eso por un lado ahora la justicia no va a dar un horizonte a la política penitenciaria no tiene por qué darlo no es su trabajo dárselo la pregunta acá es cuál es el horizonte que le vamos a dar y quién se lo tiene que dar desde el punto de vista del derecho procesal penal estamos tratando de generar las máximas condiciones del litigio es decir el litigio sobre la pena el litigio sobre la prisión preventiva el litigio sobre las condiciones de la ejecución de la pena es decir meter todo lo que se pueda para que el litigio sea público sea transparente y puedan ejercerse derechos pero esto resuelve una parte la teoría del derecho penal debería dejar de escribir trucerías tedescas como decían los italianos acerca de la finalidad de la pena que son cover y rivales de Kant hasta el hartazgo para empezarse a preguntar en serio qué vamos a hacer con la pena en términos y la criminología esto va para Lucas debe sofisticar un poco sus mecanismos y para unos cuantos más que te están oyendo bueno pero te lo veo a Lucas me parece que tiene que tampoco los criminólogos todos no responsables de esto y le debemos toda la la emergencia de la criminología crítica y ahora estaba la delantera de esto así que no no es un reproche histórico al contrario sino que que bueno que hay que empezar a pensar el mundo carcelario desde desde otros lugares más sofisticados no no creo no encuentro en la Argentina yo sé que las reúnen los jueces de ejecución no quiero ser injusto y hay muchos esfuerzos pero la el tema de la del control judicial no es lo mismo que la política penitenciaria no sé por ahí alguno me puede opinar y decir claramente dónde se está produciendo política penitenciaria hoy día en la Argentina quién la está diseñando cuál es la política penitenciaria que tienen ciertos sectores progresistas cuál es la política penitenciaria que tiene la derecha porque la política penitenciaria tiene que ser parte del debate político y hoy día lo que estamos viendo es que la clase política en un porcentaje altísimo independientemente de qué partido pertenezca tiene una una concepción más o menos unitaria en el sentido este que digo de sacarse su lugar para hacer sufrir sí en ese sentido en el último tiempo frente a una campaña en la que se empezó a decir que había liberaciones masivas no tengo datos porque son la verdad bastante difíciles de tener pero yo creo que en este contexto y frente a la persecución mediática y política que se le ha hecho a jueces que han querido liberar a alguien creo que incluso en contexto de pandemia por lo menos en Córdoba se está liberando menos se está dando menos prisiones domiciliarias por ejemplo en un contexto de no pandemia entonces me parece interesante pensar digamos porque la respuesta frente a están liberando todos los presos muchas veces desde cierto sector político fue eso le corresponde en realidad al poder judicial no le corresponde al poder ejecutivo como sacándose rápidamente el problema porque el problema de las cárceles siempre fue un problema de antavoto digamos en términos electorales nadie quiere discutir salvo en un sentido de mayor venganza digamos como muchos han hecho campañas políticas sobre eso entonces la pregunta sería ¿cuál es el rol de los poderes ejecutivos tanto nacional como provinciales a la hora del diseño de una política penitenciaria que sea bueno medianamente humanista como lo planteaste en términos de Concepción Arenales Roberto Pettinato y demás bueno obviamente obviamente que la política pública la gestión de los carcelarios de la política penitenciaria la tiene que tener el poder ejecutivo y tiene que haber una comunidad académica que acompañe una comunidad técnica que acompañe todo ese tipo de cosas como ocurre siempre hay que poner o a mí me gusta poner ir construyendo por escalones simples hacia cosas más complejas y hoy día hay dos tipos de de escalones simples que hay que restaurar en lo inmediato uno volvíamos a uno de los lemas del viejo humanitarismo porque tenía ese nombre que es trabajo educación deporte recreación hoy día las cárceles no están proveyendo eso de ninguna manera es decir no no puede ser que no haya posibilidades de trabajo y no es un problema de 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 rentabilidad sino de organización del trabajo obviamente esto se puede hacer con una lógica de campo de concentración y esclavitud se puede hacer bien ahí tenemos que empezar a discutir cómo organizar el trabajo carcelario como decís a una sociedad que no le da trabajo ni tiene claro para qué sirve el trabajo respecto del 40% de la población porque él lo va a hacer respecto a 60.000 personas y bueno ahí está el problema pero desde el punto de vista de un pensamiento estricto penitenciario lo primero es el trabajo segundo educación en esto se avanzó bastante en la ley de ejecución penitenciaria pero todavía la educación sobre todo la educación primaria y secundaria tiene un déficit muy grande no alcanza con que hagamos centros universitarios están muy bien sino que el modelo de educación primaria y secundaria es el que claramente tiene que ser intenso en el mundo carcelario y después bueno la organización del juego de la recreación del deporte el deporte no solamente por un cuidado del cuerpo sino por todos los efectos benéficos que tiene lo lúdico en la cultura de la convivencia social me parece un tercer elemento eso es lo que tenemos que ver con lo que hoy llamaríamos el equivalente donde no avanzaría todavía que es el tratamiento es decir el tratamiento en sentido estricto es como distintas ciencias de la conducta sea el psicoanálisis sea la psicología las cosas van ayudando al proceso interior eso dejémoslo por ahora vayámonos a las cosas más tangibles como trabajo educación deporte y lo segundo es el régimen penitenciario el régimen penitenciario significa la clarificación de el del régimen legal de derechos que hay dentro de un sistema carcelario que se rige por la idea de progresividad nosotros tenemos esta idea ahí hablábamos Petinato del viejo Lula todas las viejas leyes de los años 50 y bueno hasta las reformas de los 70 están muy vinculadas a progresividad es decir desde el momento que vos entras tenés que tener una salida hacia la libertad porque si no la lógica de resocialización de los pactos internacionales no se cumple es decir esto que dicen y se ha instalado en políticos y periodistas de que toda la pena tiene que ser cumplida tal cosa bueno tiene que ser explicado en el sentido de que forma parte del régimen penitenciario que vos entras tenés un camino hacia la salida que durará 5 años 10 años 15 años 20 años pero que tiene que estar muy claramente establecido eso es la inclusión y si vos ves los debates que se dan en los años 50 sobre el carácter progresista de la idea de progresividad son súper interesantes y hay que volver a tonal lo que sucede es que el mundo del régimen penitenciario es decir de este sistema lo que sería el estado de derecho dentro de la cárcel eso se llama régimen penitenciario se ha vuelto extremadamente desordenado al mismo estilo de nuestra legislación por afuera esto tiene que ver por un lado porque tenemos un hiper legalismo como siempre con lo cual hoy día habría que darle a cada persona que entrara a casa una especie de manual del usuario explicándole todo lo que pueda hacer en segundo porque la justicia interviene de un modo esto no puede hacerlo de otra manera a través de los avias corpus correctivos de los avias corpus colectivos del avias corpus comar y se va a distorsionar en tercer lugar porque se ha quitado esto hay que pensarlo muy bien los agentes la agencia penitenciaria no participa en el litigio de un modo directo es decir ahí se han metido los fiscales mal porque no son ni chicha ni limonada ni son defensores de la legalidad ni son los que están en el día a día del sistema penitenciario de la administración penitenciaria que son los que tendrían que salir a defender no sé por qué razón en una libertad condicional hay que meter a un fiscal ahí en el medio y no dejar que directamente sea el sistema penitenciario el que vaya a decir sí y no y tenemos una intermediación de los fiscales que me parece que es nociva porque no les interesa el trabajo no lo hacen bien y sí me parece que ahí es donde hay que volver a pensar la administración penitenciaria y el régimen civil dentro de la administración penitenciaria para que entra a litigar directamente con la justicia y tenemos un modelo ahí claro entonces ahí yo te diría que con esos dos pasos la clarificación del régimen penitenciario y trabajo educación deporte que es algo sería el equivalente de tierra techo trabajo digamos en las cárceles me parece que tenemos para avanzar en 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 esta política penitenciaria los jueces en esto cumplen poco a los jueces a partir de ahora hay que decirles que se pongan estrictos en no dejar que se llenen las cárceles cosa que sí podemos criticarle porque hoy hemos visto el trauma social que provoca esto no solamente el trauma individual así que si hay algunos jueces escuchándome sepan pregunten si se están mandando gente a este subsuelos sobrepoblado que son las alcaidías fíjense que la corte suprema después del fallo verbisqui prohibió en gran medida el uso de las cárceles esto no ha dado resultados yo lo escuché en un congreso al presidente de la corte suprema que decía que el fallo verbisqui era un fracaso de estas políticas de la corte de hacer fallos que tuvieran una ejecución en el tiempo Alberto te voy a hacer una pregunta sos optimista respecto a las posibilidades de reforma o sea los que te conocemos y hemos trabajado con vos sabemos del esfuerzo y esto de venir remando y remando en función de las reformas y en función del mejoramiento del sistema penal y del sistema penitenciario etcétera ¿cómo ves el futuro en los próximos años de esto? ¿el futuro de qué? ¿el futuro de la reforma del mundo? no el futuro de la reforma el futuro de esto que tanto anhelamos de que el régimen penitenciario mejore de que los jueces metan menos gente a la cárcel etcétera etcétera la reforma federal que está anunciada etcétera ¿cómo lo ves? ¿cómo ves la pelea en esta época o en la próxima pospandemia? lo que sucede es que el optimismo no aplica el optimismo o es un estado emocional y hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene o es una opción política para permitir que las las peleas tengan digamos sentido pero no no aplica el optimismo a ver en mi concepción la justicia penal por poner el campo de la justicia penal que es un campo de social y de interacciones institucionales muy definido por eso lo podemos considerar con cierta autonomía conceptual es un campo de fuerzas y en esas fuerzas están jugando actores permanentemente entonces si vos me decís que el campo de la justicia penal lo mismo pasa con el campo de la seguridad que es un campo aledaño digamos que lo complementa no es un campo que hoy esté exclusivamente en manos de los sectores de derecha esto no es así ahora que en este juego en este campo de juego donde hay actores estrategias en estos hoy ustedes saben muy burdeano porque es útil ese esquema de trabajo donde hay actores donde hay triunfos donde hay capitales donde hay este tipo de cosas ¿está garantizado algún triunfo o algo? no si vos cuanto más estudias más te das cuenta que las las tradiciones inquisitoriales centralistas opresivas el uso del poder penal para todas estas cosas vienen compitiendo con tradiciones liberales respetuosas de hace más de mil años digamos y la pregunta es ¿por qué si estas tradiciones vienen peleando se van a callar en el futuro? no lo es ahora hay momentos y momentos hay momentos donde se avanza hay momentos que no se avanza hay triunfos que no logra y otros que no pero en ese sentido tiene una una mirada más compleja donde entran a jugar dos cosas uno obviamente las opciones personales siempre están en juego y son el inicio de todas estas cosas uno puede perfectamente decidir para qué fuerzas trabaja digamos y con esto no es necesario ser maniqueo porque no es que hay dos fuerzas nada más por más que el maniqueísmo en algún punto de razón tiene digamos por algo existe también desde dos mil o tres mil años es decir que si vos ponés la mirada así menos fina vas a terminar con sectores que luchan más o menos por las mismas cosas bondadorias y otros que no pero las opciones personales sí tienen que ver tienen que ver por ejemplo que tanto estoy dispuesto a sacrificar mi carrera o no que tanto estoy dispuesto a sacrificar mi personalidad o no que tanto me sensibilizo pero la opción personal juega poco en lo que luego son las acciones colectivas ahora las acciones colectivas también existen entonces si vos me decís el campo es un campo donde hay pelea claro que sí ¿quién diría que no? ahora al mismo tiempo hay que hacer el esfuerzo por por renovar los discursos a mí me preocupa mucho como los sectores llamémosle progresistas aunque esto hoy día tampoco significa mucho les cuesta ir renovando las ideas les cuesta ir renovando las ideas y se van volviendo conservadores es decir hay muchos logros que se han dado en los últimos 20-30 años entre otros volver más complejo este campo pero la persistencia de las mismas ideas va a provocar los mismos resultados y bueno y después cuando te toca estar en periodos donde se pierde se pierde y después se ganará de nuevo ¿y qué tiene que ver? hoy día hoy día también tenemos un problema con la acción colectiva es decir y la acción colectiva obliga a generar instituciones digamos grupos gestionarlos todo eso que a veces siento que estamos ante nuevas generaciones que no quieren comprarse ese tema porque se han comprado esta idea de que solo se pueden salvar pero por fuera de eso tu pregunta no tiene respuesta yo te diría que va a haber momentos en que se va a avanzar momentos en que se va a retroceder momentos en que se va a empatar toda la historia ha sido así porque el futuro sería diferente esa es la lucha ¿y qué dirías de este momento? de esta descripción ¿estamos empantanados? ¿estamos ganando los buenos? ¿están ganando los malos? ¿estamos hablando del paréntesis de la pandemia o estamos hablando de la época antes de la pandemia? yo te diría claro es muy difícil imaginarse la pos-pandemia ¿no? pero como a partir de esto ha habido tanta letra acerca de la pos-pandemia yo tengo la hipótesis no comprobable con lo cual ni siquiera es una hipótesis tengo la ocurrencia de que en realidad no es que el mundo va a cambiar por la pandemia sino que esta pandemia es así porque el mundo ya había cambiado porque el mundo ya había cambiado ya se había es decir el mundo en el 2010 tiene una crisis financiera que es bastante parecida a la crisis petrolera del 74 cuando se acaba el fordismo se acaba el estado de bienestar todas estas cosas la crisis del capitalismo financiero en el 2010 fue tan terrible que a nosotros nos pasó desapercibida y el mundo había cambiado había cambiado la globalización habían cambiado muchas cosas había cambiado está generándose un nuevo multilateral ya había cambiado el mundo la pandemia lo que hizo es mostrarnos un nuevo mundo mostró como la economía era de cartón piedra de plástico que la economía real es absolutamente frágil todas estas cosas que hemos descubierto pero ya estaban antes ya cambió esto fue como una especie de cachetazo porque ya el mundo había cambiado posiblemente en el mundo anterior todo esto hubiera pasado hubiera muerto pero bueno entonces esto nos habilita a pensar en el mundo que cambió antes de la pandemia la pandemia te insisto me parece que ha aumentado la conciencia en algunos casos ahora también te vuelvo a decir qué va a pasar fíjate que no sé apenas 10 días antes de la del ingreso a la cuarentena estábamos festejando que habíamos logrado después de casi diría 10 o 15 años de mucho trabajo que se prohibiera los vínculos entre los servicios de inteligencia y la justicia no terminábamos de festejar esto así es entonces ahora la reforma judicial y bueno muchas cosas van a venir bien y muchas van a venir mal y esto no es un pensamiento conservador esto es un pensamiento al contrario es como que en el medio de esta permanente pelea entre los derechos y hacer las cosas bien y esto y aquello lo que llamaríamos el modelo liberal republicano de justicia penal su minimización todas estas cosas que podríamos discutir mucho y los sectores autoritarios estamos en permanente pelea vos me decís quién va a ganar no sé no creo que gane nadie en términos de prevenir quién va a ganar porque esto se va a estar formando tantas veces en los siglos y en los años venideros yo en esto sí no soy colapsista no creo que se acabe el mundo dentro de 50 años si creyera que se acaba el mundo cada 50 años o dentro de 50 años no estaría pensando en estas cosas estaría preocupado sobre cómo defenderme de los zombies pero por eso veo The Walking Dead y soy fanático de eso pero como no soy colapsista me parece que esto lo va a dar pero en última instancia para qué digamos no veo que necesitemos un horizonte de triunfos necesitamos un horizonte de saber por qué peleamos no los triunfos el triunfo posiblemente sea inaplicable como el optimismo no aplica no hay triunfo no hay no hay triunfo Lucas justamente estabas hablando Alberto de bueno de prohibir a los servicios de inteligencia que intervengan en investigación de delitos en la justicia federal hubo una interventora Cristina Camaño una interventora de no hubo no está todavía está todavía está como como interventora por favor Lucas se publicaron hace poco renunció a los gastos reservados dijo que iba a blanquear todos los gastos que iban a hacer y me pregunto entonces que siempre ha habido problemas políticos serios en Argentina digamos con en esta en este maridaje bastante complicado entre justicia federal y servicios de inteligencia cuál sería el nuevo rol de los servicios de inteligencia si es que no pueden ser los investigadores de la justicia federal bueno pero ese es otro seminario yo si quieren dentro de de diez días me llaman de nuevo si estamos en pandemia hacemos otra reunión sobre el servicio de inteligencia y justicia o de los roles de la salud de inteligencia y democracia así que sigamos con el tema carcelario que es un tema que pero vos fijate así como el poder ejecutivo dio un paso positivo ahí en todo lo que es política penitenciaria no se sabe a dónde vamos la provincia de Buenos Aires estaban todos reuniéndose para sacar la provincia de Buenos Aires tiene que sacar 15.000 presos tiene que sacar no hay forma son 15.000 presos ilegales y estaban discutiendo pero de repente la misma corte suprema que que estaba reclamando que todos estaban yendo al diablo que estaba por incendiarse de repente le agarró esto que dice la constitución a pretexto de precaución y volvió a decir otra vez para abajo es decir alguien de los que anda por ahí escuchando que tenga más energía habría que estudiar en las asambleas constituyentes de dónde sacaron esto de a pretexto de precaución que sabemos qué significa pero por qué pusieron expresamente esas esas palabras entonces lo que quiero decir es que dado que ahí te decíamos este gobierno no tiene una política penitenciaria clara no la tiene yo no le he escuchado una idea clara de esto si hay digamos estamos llenos es como el misterio de seguridad bueno no está Patricia Bullrich pero están haciendo el mismo ciberpatrullaje y salir a decirlo con la misma soltura y superficialidad hasta el punto que Patricia Bullrich los como se llama los sale a felicitarlos o las cosas que dice Bernie que es la la Patricia Bullrich del quinerismo más allá que tenga más sensibilidad social y por lo tanto uno diga pero está haciendo desastre ese tema de la política policial en Buenos Aires concentrando todo y por cada Bernie vas a tener 10 Aldo Rico entonces este gobierno es un gobierno que no tiene claridad como no la tuvo el quinerismo durante todos sus cosas en los temas de justicia y de seguridad es un gobierno con muchas sombras y luces el gobierno anterior me parece que fue consistentemente malo en una política conservadora o lo que llamamos el neomanodurismo que es algo que hoy día está muy instalado en ese tipo de cosas entonces me parece que hay que ayudar a dar estos debates fuertemente la dirigencia política está muy digamos subordinada a los medios de comunicación los medios de comunicación están sensibles a algunos lobbies muy fuertes las cosas que dice Cohen Agrest están cercanas a los delitos de odio y bueno de alguna manera tienen un lobby muy fuerte Bloomberg es un hombre sensato al lado de las cosas que están diciendo de la usina esta de justicia pero bueno habrá que salir a discutirle a debatirle claramente hay una disputa alrededor del sentido común no la disputa alrededor del sentido común no es una disputa que haya que soslayar las élites progresistas que creen que cuando salen a debatir políticas públicas no ideas generales pueden soslayar o subestimar el sentido común se equivocan profundamente hay una disputa sobre el sentido común que es profundamente democrático toda esta reacción Alberto que hubo respecto a a a la liberación de presos fue goñada por la prensa lo sabemos y demás la ausencia de manejo de datos que tiene la población la concepción histórica acerca de que bueno sabemos que el último eslabón social están adentro de las cárceles etcétera etcétera retomando la idea de la pelea cómo dar esa pelea cómo dar esa pelea hay algo de sentido común sin duda es decir si a la señora del lado que le trajeron el violador de nuevo a la casa del lado y que reacciona etcétera etcétera todo esto es parte también del sentido común más allá del fogoneo pero qué difícil qué difícil es dar esa pelea desde el progresismo para ponerle algún título es viejo y difícil y además uno encuentra los amigos enojados digamos con los presos no sé si me puedo explicar cómo dar esa pelea las peleas se dan como se dan todas las peleas creando ideas difundiéndolas debatiendo no teniéndole miedo a ser minoría organizándose y buscándose la eficacia no hay nada nuevo hay que distinguir dos cosas uno que también para nosotros generacionalmente esto es importante una cosa es el derecho que uno tiene a estar cansado pero eso no hay que transformarlo nunca en una visión política o social que eso es extremadamente narcisista y social o creer que lo que uno no pudo hacer no lo va a poder hacer otro uno puede decir ya estoy cansado no tengo ganas de decir estas cosas y esto es absolutamente comprensible ahora desde el punto de vista de las peleas que hay hay un montón de gente que tiene que salir a pelear y darlas con los mismos ánimos yo pienso en Mayer yo lo conocía Mayer en el año ochenta y dos ochenta y uno digamos en la doctrina penal no le daba bola a nadie nadie y Mayer no era un chico de veinte años nadie digamos era absolutamente digamos marginal y marginalizado en la universidad y los primeros años de la reforma era recibir pedrada 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 entonces hay momentos que se gana momentos en que no en términos generales yo no tengo la sensación de que no hayamos avanzado mucho en muchas ideas o me decís si uno está conforme no y por qué habría que estar conforme porque los resultados no son todavía lo que teníamos que hacer pero esto llevará mucho más tiempo no sé vos lees el otro día estaba leyendo a Becaría su capítulo sobre tortura y desde que escribió eso que lo escribe con gran entusiasmo tenés doscientos años de sofisticación posterior de la tortura ahora eso hace que Becaría era un ingenuo no estaba dando la pelea que el tiempo reclamaba entonces a mí me parece lo que sí creo hay gente que hay que hacer políticas concretas a mí no no me gusta quedarme sobre todo la academia es la que más le gusta quedarse en un en un diseño de ideas tan exigentes que nadie las puede cumplir no tenemos que pensar tenemos que darnos espacios para pensar libremente porque no todo se piensa desde la realización práctica eso lo tengo absolutamente claro pero luego hay un hay un paso intermedio que son las ideas que necesita el desarrollo de una política que siempre se da en un espacio determinado en un tiempo determinado y con objetivos determinados y esa esa doble producción de las ideas que uno se da y se permite discutir en un seminario como este luego hay que transformarlo y tener claro cuáles son las ideas que las voy a convertir en motores de acciones colectivas y de acción pública y hay que saber jugar este tipo de cosas a veces la academia no hace estas dos cosas o pretende discutir ideas en un seminario bajo condiciones de realidad y cuando decimos bueno ya mañana estamos en la realidad hoy pensemos porque si no la creatividad no funciona démonos un espacio más libre de determinaciones sociales que es el espacio de la creatividad de ideas pero luego también comete el otro error de pretender que ese espacio que construiste en un lugar libre de determinaciones sociales tiene que guiar la política pública y eso no es así no ha sido así nunca jamás este doble juego hoy lo que se llama entre comillas un intelectual comprometido lo tiene que tener muy claramente y tiene que resistir y eso hace que muchas veces lo que siempre hemos hablado uno tenga que tener claro que si quiere jugar este doble juego y eso significa ser un intelectual comprometido no escribir columnas en los diarios tiene que estar dispuesto a no cuidar chapipintura porque la idea que vos usás para el desarrollo de acciones colectivas o de políticas públicas no va a ser la misma idea que vos estuviste desarrollando en el seminario no sé si logro explicarme voy a usar voy a usar una frase tuya te voy a citar Binder que yo eventualmente te cito y digo el dolor ajeno no necesita de intelectuales de salón ni de garantistas de salón es lo que estás diciendo sí y cuando tengamos salones también creo ojo porque yo amo la teoría y al fin del día como siempre soy un ratón de biblioteca amo los espacios donde uno discute como si estuviera relativamente en abstracto porque siempre uno está pensando en términos sociales pero no está condicionado pero luego el pase es cosa que me digan después que hay coherencia en ambas cosas tenés que sufrir que te digan que sos causante del aumento de la selectividad como dice Lucas Crisafulli porque hemos diseñado el procedimiento abreviado no es así pero bueno hay que aguantar que te den estos mordizones digamos y está bien está bien porque eso es un debate de la realidad y hay que dar y yo siempre le he salido y siempre lo he discutido y no tengo ningún problema en que te digan ahora después ve lo que escribo y yo estoy muy en contra del procedimiento abreviado en el 80% de sus usos pero bueno después hay que dar las elejas Aprovecho para preguntarte Alberto una pregunta que hace Julieta y es ¿qué pensás sobre una ley de cupo penitenciario? Si una ley de cupo penitenciario podría en algún sentido limitar a los fiscales para la prisión preventiva y a los jueces para mandar gente a las cárceles? Hace 20 años que estamos peleando por una ley de cupo penitenciario así que estoy totalmente de acuerdo pero lo que creo que una ley de cupo penitenciario tiene que hacer es permitir al ejecutivo rechazar el ingreso de una persona cuando un juez lo manda porque aquí hay un problema de fondo no hay yo siempre lo digo es decir no hay una sola persona presa en este país que no haya sido enviado a la cárcel por los jueces entonces cuando los jueces se quejan de la sobrepoblación voy a decir bueno fraco no fueron los seranitos verdes entonces una ley de cupo la pregunta es que hay porque el servicio penitenciario no estaría en contra de esta idea porque le genera un enorme problema la sobrepoblación pero ¿qué pasa? ¿puede el ejecutivo hoy día negarse a recibir un preso porque no tiene lugar? ¿o esos mismos jueces le abren una causa por desobediencia entonces lo que hay que establecer es una ley que permita yo creo que hoy día podría hacerlo porque si un juez repito si un juez me manda decir señor de policía tortura a esta persona el policía le puede decir no, mire no lo voy a hacer porque no se hace bueno perfectamente hoy el director del servicio penitenciario podría después decirle mire te lo devuelvo porque no hay es como lo mismo pasa con el caso de los niños en el cual te decís mire ponga a esta persona en tal establecimiento y muchas veces no existe tal establecimiento ¿no? ¿dónde quiere que lo ponga? entonces eso debería los jueces entonces así como a los jueces le pedimos que no manden tenemos que darle también porque este es un juego de fuerzas que se autocontrolan tenemos que darle a los servicios penitenciarios a las agencias penitenciarias la facultad de negarse a encerrar a una persona cuando no tienen las condiciones mínimas que hoy día están muy estudiadas en el sentido de que se puede hacer perfectamente ahora que tenemos el comité de prevención de la tortura Córdoba lo tiene también a nivel nacional en las provincias lo van teniendo lo que hay que hacer es certificar cada establecimiento cada establecimiento hay que certificar cuánto es la cantidad de gente que puede tener no solo en espacios físicos sino en sistemas de salud sistemas de alimentación administración de visitas concesión de trabajo posibilidades de educación y deporte son seis o siete variables no más que tenemos por qué hacer cincuenta variables una vez que certificamos eso sabemos que Bower ¿cómo se llama la cárcel de Bower? Bower ¿qué puede tener? ¿mil personas? bueno, mil mil y mil es mil creo que toda la la lógica y la matemática moderna dicen que mil a mil no es mil quinientos entonces cuando vos tenés mil y está certificado que vos tenés mil el director de esa cárcel puede decir no puedo tener mil cinco vos tenés mil quiere mandar a este porque ha sido condenado por un delito gravísimo bueno ya que me a otro no es complicado esto no es para nada complicado al mismo tiempo los fiscales los jueces tienen que decirle al fiscal dígame muéstrame la nota donde diga que en Bower hay lugar para esta persona que quiere que mande ahí el penitenciario le dice le mando un mes y le dicen si tengo un lugar para uno más como hacemos en cualquier lugar que reservamos un lugar y nos dirán si o no tampoco es complicado esto no 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 vas a recolectar votos Alberto Binder eso está claro las políticas económicas más contrarias a la voluntad de las mayorías y al interés del 80% de la policía no es cierto que los políticos hacen las cosas porque necesitan votos nada más eso es absolutamente fácil falso la construcción de la voluntad de la dirigencia política es muchísimo más compleja que esta idea de tienen votos o no tienen votos más bien te diría es el complicado juego de los lobbies aquí tenemos que ver cómo es el juego de los lobbies que giran alrededor de esto pero a ver ¿cuándo votos? no, no, no eso sería una parece que es una de las respuestas que también tenemos que volver analíticamente más compleja no es un problema de votos que vos me digas que la gente tiene miedo pero que la dirigencia política lo hace porque si no no tiene votos si no no se entendería digamos ojalá ojalá la dirigencia política hiciera las cosas que le dan votos pues tendríamos una sociedad mucho más justa por un problema de intereses sociales pero no es así si son gerentes de otros intereses en términos de todas maneras Alberto y esto lo sabemos es decir que el discurso el discurso que tiene que ver con los derechos de los presos lo de decirlo en términos de votos vos sabés que es una metáfora pero la preocupación permanente y tiene que ver con esto del sentido común y tiene que ver con lo que hablamos nadie quiere que liberen presos vos preguntale a la gente si quiere que liberen presos a la gente está bien no sé quién es la gente pero lo que digo es que bajo esos parámetros de análisis de lo social y de lo político vamos siempre al mismo lugar y si lo que queremos es decir que la gente se vaya y que hagan lo que quieran pues está bien eso sirve más pero tenemos la obligación de hacer cosas analíticas más complejas lo que podemos hacer vos fijate yo siempre pongo un ejemplo Bloomberg se lo presentó como un digamos representante arquetípico de esto que vos decís lo que la gente dice ¿no es cierto? sí aumento de pena todo el tiempo ahí voy eso se decía vos ves el pliego de las peticiones de Bloomberg y Bloomberg tenía peticiones de aumento de pena otra vez esto de la cárcel tenía el establecimiento de un fuerte sistema de trabajo en las cárceles el establecimiento de un sistema de un jurado derechos de la víctima que es un tema que es una gran deuda que siempre tenemos que avanzar tenía un pliego mucho más grande ¿qué hizo la dirigencia política? tomó una de esas cosas nada más no tomó las otras entonces eso significa necesitamos gente que estudie con mayor profundidad cómo se mueve el lobby alrededor de las peticiones cuáles son los agentes que andan atrás de eso porque hay lugares en los cuales se puede avanzar y si no a ver si no si no hacemos descripciones de la realidad donde tenemos que la única acción posible es hacer una transformación social tan compleja que te quedas en tu casa entonces el análisis de lo social y de lo político te vuelvo a decir cuando salimos del seminario donde está muy bien que hagamos cosas de otro tipo tenemos que esforzarnos para hacer un tipo de análisis que genere acciones colectivas con mayor o menor posibilidad de éxito pero siempre orientadas a mover algo y eso es totalmente distinto si vos me decís la gente quiere aumentos de pena la gente condiciona totalmente a los políticos y por lo tanto ¿cuál es la conclusión de eso? si lo compartimos en su logismo bueno hagamos lo que la gente dice o seamos una minoría que se queja porque no tiene ninguna posibilidad de éxito ¿y para qué me sirve esa idea? digo ¿para qué me sirve? me sirve para tranquilizarme y sentarme a leer al lado yo al lado del fuego porque hace frío o desalentar a un joven que tiene ganas de tener una victoria y digo no, no haga nada porque la gente está totalmente en contra no tiene ningún sentido esa idea no produce nada entonces es donde yo digo estos dos campos el campo de la de la indagación donde lo social lo tenés como una variable indispensable de todo pensamiento social pero no estás pensando en la acción y este segundo campo donde hay que pensar yo no creo que sean las cosas tan simples como decir la gente quiere aumento en ese juego complejo ¿qué rol crees que tienen? porque digo a la hora de pensar la transformación de la realidad vos siempre la estás pensando desde el Estado o sea desde algún estamento del Estado ¿cómo juegan las organizaciones sociales a la hora de y la articulación organizaciones sociales con instituciones del Estado para pensar en términos de transformación ¿de qué? ¿transformación de qué? bueno transformación de las penas por ejemplo a ver vamos a algo concreto digamos conseguir una ley de cupo digamos que realmente uno podría buscar incluso aliados estratégicos institucionales como vos lo dijiste el servicio penitenciario sería el el primer interesado en que sus cárceles no estén súper pobladas ya porque está en riesgo además su propia población ahora ¿cómo es la articulación? vos siempre pensás las transformaciones en términos de Estado o en términos institucionales o pensás que hay un rol que pueden jugar las organizaciones sociales no, no jamás la pienso solo en términos de Estado siempre termino otra vez el Estado no es una fortaleza la que hay que asaltar o ocupar aunque sea alguna de sus habitaciones sino que el Estado es una compleja trama de agencias y oficinas estatales que se van mezclando con la sociedad de modo muy complejo en ese sentido el Estado es una red tiene una estructura reticular con zonas de mayor intensidad y menor intensidad mezcladas con los movimientos sociales alrededor de lo carcelario históricamente siempre existe un movimiento social muy fuerte todo el movimiento de la acción penitenciaria y pospenitenciaria en la Argentina tiene raíces religiosas pero son movimientos sociales la Casa del Liberado de Córdoba era un originalmente es un movimiento social hoy día son las iglesias evangélicas y todavía un poco de la iglesia católica las que están atrás de todas esas cosas se ha metido alguna gente del budismo es decir no es cierto que no hay un movimiento social alrededor de la carcelaria lo que pasa es que ese movimiento social no está alimentado por ideas no hay una participación muy grande de los sectores universitarios salvo algo que en sentido estricto casi fue un movimiento social que es la educación universitaria podría decir que esto fue fuertemente apoyado por la universidad es casi una metáfora digamos fue más bien grupos de gente pero yo te digo el estrado es una retícula en el cual tenemos cosas estatales ahora vos fíjate tampoco podemos hablar en esta red de mayor o menor intensidad estatal vos fíjate que como nunca como nunca en nuestra historia hemos tenido instituciones dedicadas al control de los carcelarios ¿cuántas personas trabajan en la procuración penitenciaria? ¿cuántas personas trabajan en esto? ¿cuántas personas trabajan en ello? yo inicié mi preocupación por el derecho penal antes de siquiera haber cursado derecho penal trabajando en una organización post penitenciaria de ayuda a los presos y en ese entonces y te estoy hablando hace 40 años no existía nada estatal vinculado al control carcelario hoy en día hay un montón de gente ahora es como que vos tenés la comisión para la memoria de la provincia de Buenos Aires la política de la procuración penitenciaria hay otras hay otros sectores más dentro del estado vinculado al comité contra la tortura provincial y esto hay mucha gente ¿por qué no contamos cuánta gente está trabajando en el control de los carcelarios? digamos esto no existía hace 40 años ¿esto qué es? un triunfo o un fracaso no sé dónde lo ponemos ahora si es un triunfo hay que darle a esa gente una digamos política más clara acerca de lo que hay que hacer porque si no también lo que digo es que hay una especie de tendencia a que los movimientos las organizaciones sociales movimientos sociales es otra cosa una cosa más compleja más grande es como los movimientos sociales están preocupados por otras cosas no hay un movimiento social alrededor de los carcelarios sin ninguna de eso pero si hay organizaciones sociales las organizaciones sociales que tienen debilidad de que no tienen apoyo tienen que hacer gestiones muy poderosas es como la defensa pública fíjate la defensa pública que existe hoy día no existía antes con su preocupación por los carcelarios yo veo a ver deben existir cuántos mil dos mil personas ocupadas del control carcelario en Argentina y eso me parece mucha gente ahora analicemos qué tipo de políticas tienen porque después todo el mundo entra en la lógica y no se puede 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 y ahí ya sonamos y si no cuando hay que hacer un aviascorpos colectivo le piden a las organizaciones sociales que salgan a pelear y le dicen no podemos estar acá ¿por qué no salen ustedes que se dedican a esto? entonces a tu pregunta claro que creo en el movimiento social claro que creo que las organizaciones sociales tienen con lo estatal un una relación mucho más compleja hoy por ejemplo tenés mucha gente de las organizaciones estadales dentro del estado eso significa que pasaron a ser funcionarios dejaron de ser de las organizaciones sociales entonces a ver démosle otra vez yo vivo reclamando mayor complejidad en el anal y la democracia es un sistema social que permanentemente se complejiza y frente a eso tenemos la obligación en el pensamiento de acciones colectivas y de acciones políticas de acompañar esta complejización de la sociedad y de sus instituciones y del estado si no todos hacemos alabanzas a la democracia compleja y al estado multiabierto y de tipo también complejo pero queremos resolver los problemas con un pensamiento simple y eso no es posible bueno tenemos 10 minutos más no más ahí estaba suspirando Crisafulli por hablar y no sé qué pasó no justo se me cortó pero ahí lo escuchan ¿no? sí bueno la pregunta que es una pregunta que me la están mandando por las distintas redes es el riesgo que existe en esto del cupo penitenciario o en esto de cantidad de presos según la cantidad de cárceles que se terminen construyendo más cárceles ¿no? y terminar haciendo una bueno ciudad penitenciaria vamos ¿cómo resolver las tensiones que pueden existir entre bueno tienen que tener claramente un lugar digno de alojamiento pero eso no implica o no debería implicar digamos que la respuesta política sea la construcción de más cárceles sino en todo caso la bueno la disminución de cantidad de presos digamos o sea ¿cómo resolvemos eso? el riesgo por ahí creo yo es que bueno termine siendo por ejemplo una ley de cupo penitenciario la excusa para la construcción de más cárceles lo que sabemos ¿cómo impacta eso en los presupuestos en que se construyen menos escuelas? sí sí ese peligro existe pero ¿qué vamos a hacer? si no planteas una paradoja que la cuestión está ¿a quiénes vamos a dejar? es decir a ver la discusión sobre el cupo penitenciario es una discusión que no solamente tiene que ver con cada cárcel sino que tiene que ver con cuánto nivel admisible es de uso de la cárcel como paradigma de la violencia total esta es la misma discusión que damos en muchas otras actividades de la vida pública como puede ser la extracción minera o puede ser el uso de carbono a ver la violencia que ejerce el Estado tiene niveles admisibles y niveles que son nocivos entonces uno podría decir miren pasar de no sé pongo cualquier número de 30 presos cada habitante cada 100.000 habitantes cada 100.000 habitantes 30 presos cada 100.000 habitantes pasar de ese número ya es nocivo vemos esa discusión es una discusión que se puede dar con buenos números con experiencia comparada ese tipo eso te va a marcar la máxima capacidad posible en términos totales eso es uno de los sentidos de cupo carcelario ¿cierto? a partir de allí vamos viendo vamos viendo y después digo la otra cuestión está para que esto sea una cuestión de sentido común tenemos que ver cuál es la respuesta frente a determinados conflictos si yo digo por ejemplo todos los estafadores no tienen que ir a la cárcel pues esto perfectamente sería una una idea que confrontas con los números carcelarios y puede ocurrir así los los estafadores no tienen que tener cárcel ahora ¿qué respuesta le vamos a dar a eso? entonces esa es la otra pregunta por eso te digo que si quedamos atrapados en ideas que son simplistas no vamos a construir una política determinada violencia de género la pelea es decir ¿cuántos aplaudieron Góngora que es un fallo horrible de nuestra Corte Suprema porque lo único que hizo fue habilitar a que los fiscales escondieran el problema bajo la alfombra y le escurrieran el bulto a la responsabilidad de tener que pensar en el conflicto está bien pero ahora vos salís a decir miren el 80% de los casos de violencia de género que no implica es decir los que no implica grave violencia no tienen que tener una respuesta carcelaria y a dar esa pelea ¿o no? ¿cómo no? a dar esa pelea pero bueno entonces vuelvo a decir si si la cuestión la vamos a plantear en el sentido de no queremos cárcel pero tampoco queremos cárceles y no decimos nada respecto de los que dejamos afuera necesariamente la gente tiene derecho a mirarnos y decirle pero eso no cierra porque no cierra efectivamente ese tipo de análisis del problema entonces hay que hacer un plan razonable de construcción carcelaria sí hay que hacerlo no hay que tenerle miedo a eso porque nuestras cárceles están absolutamente degradadas hay que hacerlo de todos modos en los próximos 10 años dadas las condiciones económicas de la Argentina es bastante poco creíble salvo que nos metamos en la en el negocio carcelario de los préstamos preaprobados privados es decir si damos evitamos esa pelea no parece un peligro en los próximos 10 años digo yo pero también esto hay que discutirlo de una masiva construcción de cárceles bueno entonces nos permite daros discusiones de otro tipo pero ves cuando yo digo que me parece que hay un déficit de pensamiento sobre la política penitenciaria es porque quedamos muy atrapados alrededor de esto yo al último que le escuché pero esto puede ser debilidad mía que un poco también me corrí de estos temas es fue a Paricio hace como 10 años dar una presentación de un plan penitenciario de construcciones y más o menos complejo después el tema me parece que desapareció pregunto para para ir cerrando un tema también este recurrente el rol de las escuelas de derecho en todo esto Alberto las escuelas de derecho yo creo que las escuelas de derecho tienen que formar buenos abogados que litiguen bien en ese sentido tienen que aprender a litigar tienen que aprender a litigar en lo que es el litigio sobre la pena y el litigio sobre la ejecución no soy muy amante de las escuelas de derecho haciendo policy makers me gusta más que sean las las carreras de políticas las que hagan formuladores de políticas públicas y controladores de políticas públicas pero ahí tenemos una carencia a mí me llama la atención por ejemplo yo estaba dirigiendo una tesis sobre o ayudando a unos alumnos de maestrías de políticas públicas y los temas judiciales como jurados o estos temas carcelarios les parece que no tienen nada que ver con las políticas públicas a los de política como si la política judicial no fuera una política pública entonces me parece que ahí el problema no está tanto en las escuelas de derecho porque también el abogado como como formulador de políticas públicas es uno de los causantes de la juridificación de la política pública cuando ahí tenemos un déficit de las escuelas de políticas las escuelas de políticas tienen un déficit en la enseñanza de análisis de políticas públicas y el mundo judicial no lo no no lo compran como como un problema de políticas por eso es tan importante lo que nos ha pasado con la política de seguridad que muy 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 forzadamente fuimos metiendo y todavía es muy débil la consideración del problema de política de seguridad en dentro de la consideración de los políticos pero esto no es casual esto tiene que ver con esta historia de que el estado se va democratizando de a poco y estos sectores la política judicial la política de seguridad son sectores que todavía están atrapados en estructuras y en consideraciones predemocráticas básicamente siglo XIX en el siglo XIX no tiene nada que ver con lo que hoy consideramos que es una democracia entonces este proceso de democratización de lo judicial de democratización de lo judicial de democratización de la política criminal tiene que tener un impacto en la consideración del pensamiento político que todavía no la tiene ahí creo que está más fuertemente instalado bueno yo creo que tenemos que felicitar el éxito técnico que tenemos en este momento para haber llevado adelante la charla gracias a Blas que es nuestro asistente técnico acá este Alberto gracias como siempre y queda pendiente un tema de para hablar sobre justicia e inteligencia que hay que clarificar muchas cosas sobre justicia e inteligencia ah sí sí bueno pero nos comprometemos a otro mira ahora que hemos descubierto la tecnología este nos convocamos en cualquier momento bueno la tecnología que yo pueda hacer clic y ustedes desaparecen siempre podemos apagar la máquina es maravilloso quería agradecerle bueno a Blas Cáceres que hace cuatro días más o menos está probando muchas horas al día de cuál es la mejor forma es más hemos utilizado un programa de código abierto para evitar otros programas que cobran esta plataforma es totalmente gratuita y lo hemos hecho también como parte de una convicción política de utilizar programas de código abierto digamos así que bueno gracias Blas Cáceres que está en algún lado del ciberespacio vení vení yo hago todo con Blas Cáceres al lado porque distancia distancia ahí está y agradecer y agradecer Alberto la verdad la predisposición apenas te te convocamos te convocamos apenas te llamamos dijiste sí por supuesto digamos así que agradecerte porque siempre es clarificador yo los voy a invitar a que busquen en YouTube otras conferencias que ha dado Alberto Binder incluso algunos artículos que andan en la web seguramente estaremos publicando porque me parece que es un un intelectual que vos lo definiste muy bien Alberto el intelectual comprometido de hoy no es aquel que está pensando solamente en términos de la academia sino que es aquel que está pensando en términos está pensando pero además está viendo cómo ese pensamiento puede llevarse a la práctica a través de las políticas públicas así que me parece en eso una persona que hay que leer y escuchar siempre Alberto Binder todos digamos porque tienes esa esa mirada tan clara para pensar que se puede transformar el mundo pensando y haciendo y además y además tenemos pensado en el marco del seminario este que llevamos adelante de seguir invitando y esta es la línea como dijiste Luca de intelectuales comprometidos bueno gracias saludos a todos gracias Alberto y gracias a todos los que nos han seguido por las distintas redes sociales que han participado han mandado preguntas seguramente haremos otro conversatorio tenemos pensado que el próximo conversatorio en el marco del seminario de derechos humanos va a ser sobre punitivismo y feminismo que es un tema que Alberto lo tocó de refilón y que me parece que es un tema como bastante interesante para pensar las alternativas en el marco de los derechos humanos como es nuestro seminario Patricia muchas gracias agradecerte abrazo grande abrazo a todos nos vemos en la próxima entrega chau 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 Gracias por ver el video.